Hola amigos, hoy vamos a hacer un bizcocho de calabacín sin azúcar, sin ningún tipo de azúcar añadida, ni edulcorantes. Es súper esponjoso, súper saludable y está delicioso. No lleva harinas, tan solo avena, no lleva azúcares, lleva dátiles... Así que si te gustan este tipo de recetas, acompáñame un día más. Yo soy Sandra Chef Pastelera y este es tu canal de recetas sanas, dulces fáciles y snacks saludables. Y estos son los ingredientes que necesitaremos hoy para elaborar este delicioso bizcocho de calabacín. Vamos a necesitar 150 gramos de harina de avena o integral, 3 claras de huevo o si quieres echarle 2 huevos enteros, 120 gramos de calabacín, 70 gramos de pasta de dátiles y si no quieres echarle pasta de dátiles puedes echarle cualquier edulcorante que tú quieras o incluso miel. Un sobre de levadura para pasteles y canela en polvo. Como puedes ver son unos ingredientes súper fáciles de conseguir, súper saludables y deliciosos. Muy, muy nutritivos y este bizcocho se va a convertir en un clásico en tus desayunos o en tus meriendas porque es muy fácil de hacer y está delicioso. Lo primero que vamos a hacer, vamos a partir de cero y vamos a ir a hidratar los dátiles sin hueso con agua caliente. Y pasado unos 30 minutos los dátiles ya están hidratados, los vamos a poner en una batidora y vamos a batir, vamos a hacer nuestra crema de dátil. Si ya la tienes hecha o la compras hecha, evita este paso. Ahora en la misma batidora vamos a echar las claras de huevo, yo compro de Tetabric que ya viene solo clara de huevo. Y también vamos a echar el calabacín y batiremos todo. Si no quieres hacerlo en batidora, pues rayas el calabacín con un rallador y haces todos los demás ingredientes en un bol, los pones y ya está. Ahora vamos a echarle la harina de avena. Y seguiremos batiendo hasta unificar todo. Y la canela en polvo, esto es opcional, si le quieres echar canela en polvo, ralladura de limón o vainilla o nada, lo que tú quieras. Esto es a tu gusto siempre. Y ahora lo que sería un sobre de levadura royal para pasteles. Batimos un poquito solo para incorporar los ingredientes. Cuando ya lo tenemos así listo, vamos a ponerlo en un molde apto para horno. Ahora es el momento de precalentar el horno a 175 grados calor arriba y abajo. Echaremos todo el contenido de la jarrita en el molde. Este molde que yo tengo es para un litro. Así más o menos os hacéis a la idea de la cantidad que sale. Y pasados unos 50 minutos, me ha tardado más o menos en el horno. Calor arriba y abajo, 175 grados. Ya está listo este delicioso bizcocho súper, súper sano y delicioso. No se nota para nada el sabor al calabacín, tal cual lo conocemos en la cocina salada. Le queda muy bien, lo hace un bizcocho súper húmedo, untuoso, tipo brownie. Está muy, muy rico. Y ahora para brillantar un poquito, echamos un poquito de miel por encima, si queréis. Esto es opcional. Y con un pincel lo pintamos así un poquito para que le dé un aspecto de glaseado. Y ahora sí lo tenemos que dejar enfriar totalmente antes de partirlo y consumirlo. Y no me diréis que no es fácil esta receta que os he traído hoy. Súper rapidita de hacer. Luego el bizcocho lo podéis partir en raciones y congelar individualmente. Así que cada mañana tendréis un trocito de bizcocho fresco para desayunar. O como ustedes lo queráis. Mirad que esponjosito y delicioso queda. Está súper rico y huele súper bien. Si te ha gustado la receta, dale like, suscríbete al canal. Y déjame un comentario diciéndome que te ha parecido. Eso ha sido todo por hoy, amigos. Nos vemos en los siguientes vídeos. Un beso muy grande y hasta la próxima.